Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Buenas, buenas, buenas. Hoy nuevamente reunidos aquí en este nuevo capítulo de Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Hace rato que no lo decía, así que me viene muy bien poder recordar esto que tanto disfrutamos con el equipo de TG Redes y con toda la comunidad de TG Redes, de poder estar comunicándonos a través de este medio y poder disfrutar de una nueva conversa, algo que nos hace bien, nos hace bien para colaborar, para vincularnos, para relacionarnos y que tanto nos divierte y nos apasiona. Hoy va a ser una charla, no solo hermosa, como siempre sabemos que es, pero muy especial. La verdad que creo que vamos a estar disfrutando muchísimo de la conversa de hoy. Primero, presentar un poco al equipo con el cual vamos a estar conversando. Está por ahí Gloria González Sureña, desde nuestra querida España. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, me encanta. También nos acompaña Elena, Elena Piacenza, ¿estás por ahí? Hola, hola, encantada de estar acá, Mariano. Voy a estar un poco más calladita hoy porque la tenemos a Gloria, pero encantada y de recibir a esta invitada de lujo. Va a ser un verdadero placer. Gracias Elena. Isabel también está por allí, ayudándonos con la parte técnica, grabación. Hola Isa. Creo que está por ahí. La tenemos bastante callada Isabel, así que podemos avanzar. Día especial. Espacio y lugar especial. Siempre buscamos que nuestras entrevistas, nuestras conversaciones se den en lugares mágicos, maravillosos. Hoy vamos a estar bajo unos árboles, un hermoso bosque con una suave brisa, con un aroma a flores que nos van a invadir y nos van a acompañar en un nivel distinto. Y ahora vamos a estar viendo el porqué. Nos acompaña hoy Patricia May Urzúa, antropóloga, escritora. Se defina como una caminante en la línea de la conciencia integral y se ha dedicado a practicar y reflexionar acerca de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nutriéndose de las filosofías espirituales y el conocimiento contemporáneo, desarrollando una gran mirada para comprender los desafíos evolutivos de este momento llevados a la transformación y la vida cotidiana de las personas. Dirige y trabaja junto a Sergio Zahuez, en la Escuela del Alma, que guía y acompaña el vivir consciente de las personas. Algunos libros, publicaciones, Ando Lento, disponible en versión digital. De la Tierra al Alma, disponible también en versión digital. Y El Camino del Ego al Alma, que también nos acompaña. El tema de hoy es dejar aparecer. Y por eso queremos dejar aparecer a Patti. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola Mariano, mucho gusto estar en esta conversación contigo y con todas las demás personas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por querer conversar, por divertirte con nosotros, que es un poco la conciencia y la idea que tenemos nosotros en este podcast. Si bien la intención es que Gloria lleve esta entrevista por conocimiento, por idea, por vínculo, me gustaría iniciar con una pregunta que siempre hacemos, que habla de nuestro historiómetro. Y es, ¿qué hechos de la vida hicieron que hoy estemos hablando aquí? ¿Qué fue lo que te trajo a este espacio de conversación y sobre estas temáticas especialmente, y sobre los niveles de conciencia? Como una breve puesta en contexto de tu vida. Qué difícil definir eso, Mariano. Yo diría hechos de la vida, hechos del alma. Pienso que, bueno, todavía se despliegan situaciones, ¿cierto?, que gatillan cosas. Sin embargo, creo que para todas las personas, pero yo lo he vivido en mí, había como una línea desde el comienzo, como algo que traigo muy profundamente, que es este interés, no solo intelectual, sino que vivencial, de conectar y comprender las grandes preguntas que maravillan al ser humano. Y al mismo tiempo, yo creo que es importante decir que yo he trabajado en una conciencia integral que integra el aspecto espiritual del ser humano. Porque muchas veces lo integral se entiende como integrar emoción, integrar cuerpo, integrar lenguaje, integrar mente, cultura, etc. Sin embargo, algo que ha sido un eje fundamental en mi vivencia interior y en la manera en que he mirado la evolución humana y los caminos que tenemos que abrir, es que detrás de todo esto hay la vivencia y la certeza de una fuerza que impulsa nuestro caminar, que nos da sabiduría y claridad, y que está detrás como una especie de dimensión de fondo a la cual yo llamo el alma y que es nuestro aspecto espiritual. Entonces, a ver, voy a tratar de pensar en algunos momentos que fueron importantes para que eso emergiera. Uno de ellos fue cuando yo tenía entre 12 y 13 años por una situación de cirugía. Yo he pasado por muchas cirugías en mi vida. Tengo una condición física particular, que me ha hecho mucho tratamiento médico, mucho estar en cama, etc. Sobre todo en aquellos tiempos en que a uno lo dejaban en cama mucho tiempo. Ahora no, ahora en las cirugías te levantan, te hacen moverse, etc. Bueno, como a los 12 o 13 años yo tuve una cirugía ósea, en que tuve que estar más de un año en cama, un año y dos meses. Y esa quietud, por supuesto que era complejo, me aburría, y todas las demás cosas de una joven, adolescente, qué sé yo. Igual la vida tenía, estaba mi familia y estaban amigas y amigos que iban y mi habitación se transformó en un lugar de reunión, etc. Pero pasaba mucho tiempo como mirando por la ventana y conectando y pensando. Y esos momentos de quietud profunda me han llevado a una profundidad, a un viaje interior, a una navegación interna. En ese tiempo se conjugaron varias cosas. Una es esa quietud y otra que tuve un profesor. Yo no fui al colegio ese año, pero vino un profesor que contrataron mis papás para que me avanzaran en el colegio, pasé de cursos. Y él como que con su vocación y su enseñanza me abrió la mente a la maravilla de la manifestación humana, de la poesía, de la ciencia, de la lectura. Es como si se hubiera conjugado algo y mi conciencia y mi mente y mi corazón hubieran despertado a poder ver caminos, a maravillarme ante la vida y ante el conocimiento. Y desde ahí en adelante, digamos, comencé una navegación que fue un viaje que ha sido muy importante porque comencé con las lecturas a esa edad, ¿cierto? Más profundas. Y así que yo pondría ese momento como un momento de gran despertar para mí, a esa edad. Y desde ahí mis conversaciones y mis vínculos y mis relaciones con amigas, amigos, personas, personas de todas las edades tenían una connotación de profundidad como la tienen hasta ahora. Y luego, en otro momento, cuando yo tenía como 22 o 23 años, algo así, estaba recibiéndome como antropóloga haciendo mi tesis y estuve en un periodo también de mucha tranquilidad. Tuve una experiencia interior que fue muy reveladora, que se dio a partir de, casi uno podría decir, parece una cosa de casualidad. Y es que también esta vez mi papá contrató a un señor, en ese tiempo estaba muy en boga la meditación, pero el control mental, me acuerdo. Y vino un señor a la casa, que a la familia, a los primos, a todos, nos enseñó técnicas de control mental. Y yo recuerdo que esa experiencia de internalizarme, de cerrar los ojos y ir hacia adentro, me conectó con una experiencia, no sé, no sé, que hoy día yo, con una experiencia de unidad, de saber, de saber porque sí, como que se me reveló el ámbito espiritual de la existencia. Pude ver como los hilos sutiles que conectaban a toda la existencia, a la naturaleza, a los seres humanos. No pude ver esa energía de amor, ver, sentir y vivir esa energía de amor que fluía entre todas las cosas. Ahí comenzó mi búsqueda más profunda espiritual. A partir de eso comencé a leer y a conectar. Llegué a una escuela donde se practicaba la yoga, donde se enseñaban filosofías espirituales mundiales, donde se da una visión evolutiva del camino y la conciencia humana. Y yo estuve en esa escuela por 15 años, con un trabajo y una disciplina de todos los días. Me interé en la meditación, en la yoga, en la lectura. Entonces se conjugaron lo que había estudiado antropología con la visión que tenían estas tradiciones sobre la evolución humana, sobre el origen humano en el aspecto espiritual y cómo luego el retorno hacia ese fondo espiritual. Bueno, ahí creo que eso es hecho y mucho más, ¿cierto? Las mismas circunstancias de mi vida, ¿no? Y muchas cosas más ya a estas alturas. Pues Patricia, en esto que estás comentando, que tiene que ver mucho con el tema que traemos hoy, que es el dejar aparecer, que es el dejar aparecer ese trasfondo que hay, que comentas, detrás de toda vivencia, que es una fuerza que nos impulsa a caminar con sabiduría, como decías. Sí. Y claro, ese es el gran reto al que nos enfrentamos, ¿no? Sí. ¿Cómo convivir? Sí, sí. Yo pienso que dejar aparecer, como yo lo entiendo, porque como estamos en lenguaje quizás diferente, entendiendo lo que es dejar aparecer, yo entiendo que para dejar aparecer esa voz profunda, que es una voz que está más allá de la mente emoción, yo creo que requiere como un camino y un trabajo de la escucha del silencio interior, porque ahí en ese silencio interior mora una voz y una fuerza que viene de más allá que nuestra biografía, nuestra historia, nuestros problemas, no sé, nuestros traumas de infancia, viene de más allá, algo que emerge en la quietud. Y creo que por el estilo de vida que llevamos, hoy día es muy escaso que se escuche esa fuerza interior que te hace aparecer una voz muy profunda y te hace fluir en la vida de una manera muy distinta a esta manera tan planificada, marqueteada, que nos agota por lo demás, ¿cierto? que nos cansa mucho porque tenemos una adicción a estar siempre haciendo, haciendo, haciendo sin escuchar lo que va apareciendo. Cuando podemos escuchar esto, cuando podemos silenciar la ansiedad del pensamiento y podemos escuchar esa voz, comienza a fluir todo en forma natural y comienza a aparecer en el vínculo, en la escucha, en la relación, algo muy fluido. Creo que comienza a aparecer el amor como fuerza, ¿no? No todas las apariencias e ideas que tenemos sobre las cosas o todas las máscaras que nos ponemos y los planes que hacemos para que las cosas resulten de una manera determinada, sino que van tomando un camino las cosas, los eventos, las conversaciones, esta misma reunión, van tomando un camino que de repente no pensamos que iba a tomar ese camino. La vida, la vida de uno, para mí mi vida ha tomado caminos que yo nunca hubiera pensado que iba a tomar. Me refiero a cómo se han ido concretizando cosas que yo ni pensé ni soñé, solo fueron emergiendo a partir de escuchar ese camino interior y ser fiel a él. Dejar aparecer, me parece que es, a ver, dejemos que emerja eso. Fíjate que, te cuento que hemos estado en la Escuela del Alma con esa práctica las semanas anteriores a esta, que requiere, a ver, qué hacemos, cómo podemos hacer, darnos tiempo en la semana en que yo no tenga planes. No tenga planes. Es muy complicado porque hoy día tendemos a planificar hasta las vacaciones, ¿no? Las vacaciones y los días libres están llenos de actividades. Entonces, a ver, que no haya nada y que pueda yo simplemente escuchar adentro aquello que me impulso, me mueve hacia algo. Además, mira, me está viniendo, Patricia, cómo nos hemos enfrentado a un gran reto estos últimos años porque nos hemos pasado la vida programando y de repente nos hemos dado cuenta que no sirve de nada programar muchas veces, como nos ha pasado cuando nos confinaron. Y claro, eso fue por obligación y mucha gente cayó, ¿no? Cayó porque no supo manejar la situación porque estamos acostumbrados a eso, a planificar, a pensar que tenemos ese control. Y entonces, me viene que, claro, que esto requiere de una gran dosis de valentía, ¿no? El dejar que las cosas aparezcan y no considerar que tú sabes lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, cómo, no sé, aparte de la valentía, si estás de acuerdo con eso, ¿qué ingredientes dirías que son necesarios, para también dejar aparecer lo que tenga que aparecer incluso en el otro, en las situaciones? Es que, sí, yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo me preguntaría, claro, hoy día, de, mira, la vida nos muestra cada rato que creemos tener control, pero no tenemos nada controlado, ¿ah? Que ocurren como tú, tú pones el ejemplo de la pandemia, hoy día el mundo está súper complejo, pero que en nuestras vidas personales hay muchas cosas que van emergiendo, cosas que no esperábamos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, está bien, yo no, yo no estoy diciendo, ¿cierto? Que vivamos así como, como sin ningún plan ni nada, de hecho, para tener esta conversación, la, la planificamos semanas antes, ¿cierto? Sino que estoy hablando de algo más sutil, en el sentido de escuchar algo más profundo, ¿cierto? que pueda ir apareciendo en cada momento, pero este, esta neurosis del control que tenemos, ¿ah? De, de tener todo anotado, todo, eh, planificado, todo, yo creo que detrás de eso hay mucho miedo. Sí, ¿verdad? Eh, y yo creo, y pienso que hay que trabajar ese miedo. Por eso, me parece que el camino de liberación de estas cosas que entorpecen en el vivir en forma fluida, presente, eh, generando, yo, yo he generado un concepto que se llama bolsones de tiempo, ¿ah? Generando bolsones de tiempo, en que se abre el tiempo y todo fluye en total presencia, creo que requiere de un trabajo con el ego. Yo he escrito harto sobre el ego, he trabajado con el ego mío, y trabajo con el de otras personas porque el ego con sus miedos, el ego tiene un fundamento de miedo, entre otras cosas, ¿no? Porque perdió, porque el ego no vive en un sentimiento de estar contenido por una fuerza mayor, sino que vive en un sentimiento de estar solo, sola, separada, a la deriva, y de que hay algo que tengo que tener controlado muy apretado porque si no cosas terribles me pueden pasar, ¿no? A mí o a mi ser querido. Sí, y es muy interesante en tu libro, en el libro de la cultura del ego o la cultura del alma, cómo hablas de los diferentes mecanismos por los cuales nos cuela el ego y cómo saber que está metiéndose ahí, ¿verdad? porque muchas veces no somos conscientes de las trampas que nos hacemos. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Sí, sí. El trabajo, como entiendo yo a la práctica y el trabajo espiritual consciente requiere mucho de la práctica de la auto-observación. para hacerlo de verdad, porque para mí hacerlo de verdad es hacerlo en uno, en uno mismo. No, porque de repente pensamos que hacerlo de verdad es saber mucho, leer muchos libros. Yo no tengo nada en contra de leer muchos libros, a mí me encanta leer o conversar de eso, hablar brillantemente sobre alguna cosa, pero hacerlo en uno requiere un trabajo interior de varias cosas. Uno de ellos es el cultivo de una conciencia serena, profunda, que yo creo que el camino hacia eso es fundamentalmente la meditación. para mí sin un camino de meditación, de silenciamiento interior, del ruido mental, no hay un aparecer de ese aspecto más profundo, sereno, sabio, amplio, luminoso, que mora en lo profundo de nosotros. Hay algo así que mora en lo profundo, pero no lo conocemos, no lo conocemos. Como no lo conocemos, vivimos inundados por nuestro pensamiento, emociones, miedos, ansiedades y deseos que nos poseen. Entonces, el ego se manifiesta como esos diálogos mentales que mentales emocionales que circulan por mí todo el tiempo y que la única manera de irlos deshaciendo es conocerlos y conocerlos desde observarlos, desde hacerme cargo, desde hacerme cargo que, qué sé yo, que la relación que tengo contigo cuando tú me dices me pasa tal emoción y esta emoción y este pensamiento que no puedo soltar porque está y me intoxica a mí todo el tiempo y el vínculo tiene que ver con algo mío que necesito observar e ir diluyendo. El ego yo diría que hay dos aspectos fundamentales en la constitución del ego. Uno es el miedo. El miedo al cambio, el miedo a morir porque todo cambio es una muerte y fundamentalmente en algún momento todos, eso es lo único que sabemos es que todos esta identidad con este cuerpo, con esta historia, con esta biografía va a terminar. Esto es de seguro. Entonces creo que el gran miedo es el miedo a morir y a todas las pequeñas muertes que tenemos en la vida. Entonces creo que hay dos miedos fundamentales. Uno es ese miedo, ese miedo a las muertes de la vida, a dejar atrás cosas, a soltar, a desapegarnos porque lo que tendemos a hacer es por ese miedo a hacernos de las cosas que nos gustan o que nos dan como una sensación de seguridad y estabilidad y eso inevitablemente va a terminar. Eso también es dejar aparecer, eso también es fluir, ¿no? A ver, estamos aferrados a cosas y ese miedo está en el fondo, creo, del control, del control que ejercemos de repente neurótico. Está bien que tengamos algunas cosas planificadas para existir en el mundo concreto, material, tenemos que tener cosas planificadas, pero el control y la planificación de la vida de aquí a 30 años comprando seguros y teniendo todo apretado y tratando de controlar la historia de los demás y nuestros seres queridos es súper neurótica creo en estos tiempos. Entonces, ese miedo. Por otro lado, el ego tiene como un fundamento otro miedo que creo que es el miedo a no ser integrado, incluido, amado, y generamos muchas estrategias para que nos vean, para que nos quedan, para que nos aprecien. Estrategias, qué sé yo, de apariencia hoy día, para qué decir todo lo que tiene que ver con las redes, con los Instagram y con los TikTok y con todas estas cosas, ¿no? Y todo el disfraz que nos ponemos. O sea, yo me pregunto, si uno se hiciera la pregunta cuántas cosas en la vida cuántas decisiones he tomado por miedo, por miedo a lo que pueda ocurrir o por miedo a a que no me vean, no me escuchen y desde ahí cultivamos apariencia física, apariencia de inteligencia, apariencia de bondad, apariencia de miles de cosas. la búsqueda de un trabajo interior es haber despejas para que no vivas desde ahí, sino que vivas desde la plenitud, el entusiasmo y la claridad y la sabiduría y el amor y no desde el miedo o desde la desde el deseo y desde la sensación de carencia. Yo creo que esa es otra de las grandes bases del ego. El sentimiento de que algo te falta, de que no es suficiente, de que estás aquí pero quieres estar en otro lugar, de que tienes esto pero quieres tener otra cosa, y la sensación también de carencia en relación a lo que yo soy. Tú no eres suficiente y yo no soy suficiente y nada es suficiente. Entonces eso genera una ansiedad consumista no solo de cosas, sino que de actividades de personas, de viajes, de cursos, de situaciones y nos movemos desde ahí en general, nuestra cultura se mueve desde ahí, nuestros tiempos se mueven desde ahí. Entonces, bueno, esas son algunas de las bases del ego y todas las cosas que hacemos para cubrir todas esas cosas. Mira, te voy a hacer una pregunta que nos está haciendo una persona que está escuchando y que dice así, dice, ¿en qué acciones o hábitos esenciales está para ti, Patricia, la invitación a lo lento, a la ingenuidad, a salir del ego, a la conciencia? Sí, es que eso es más que en qué acciones, es en qué, esto es una actitud de fondo, por eso que yo digo, si el cultivo de la interioridad profunda es muy importante porque eso yo lo puedo poner en todo, en todo, o sea, la presencia, el andar lento, no sé qué otras palabras usaste para decir, la ingenuidad, la ingenuidad, salir del ego, la conciencia, sí, sí, es como en la medida que voy aquietando todo ese ruido anterior del que hablé, ¿cierto? y empieza a emerger otra, mira, si tú me, quizás yo podría decir algunas cosas que se me ocurren en este momento, como que son acciones más concretas para que eso aparezca y son algunas prácticas, por ejemplo, la práctica de la presencia plena, la práctica de la presencia plena en que yo estoy completa, mente, emoción, cuerpo y alma en esto que estoy haciendo en este momento, cuando eso ocurre, cuando no estoy pensando en lo que viene después o lo que quedó atrás, cuando no estoy embargada por una sensación de apuro, cuando no estoy intervenida por una discusión que tuve en la mañana o por una angustia o por qué sé yo, nada, cuando estoy completamente presente, las cosas emergen de forma completamente natural y podríamos decir ingenua, no cargada de todo el contenido de ego de que hemos estado hablando, sino que simplemente van emergiendo, van apareciendo desde lo profundo, es la presencia. Fíjate que yo tuve una experiencia reveladora en esto que hace harto año atrás, muy, muy sencilla, y es que he estado una vez comprando en supermercado cosas para mi familia y estaba apurada porque tenía que llegar a algo después, y estaba apurada y con el estómago apretado y qué sé yo, pensaba que no iba a llegar, y cuando entré tuvo un momento de lucidez y dije, no, yo esta experiencia la voy a vivir y voy a hacer mi compra en el supermercado en total presencia, conexión, sin apurarme y voy a hacer y todo va a desplegarse después perfectamente y esa es una declaración que me hago muchas veces, pero me la hice esa vez y hice todo lo que tenía que hacer y cuál fue mi sorpresa que no hubo allí ningún apuro, hubo disfrute, hubo presencia, hubo estar ahí en un momento encantado porque lo disfruté, el encantamiento yo creo que es muy importante, el encantamiento solo ocurre en la presencia, hubo esa experiencia maravillosa y cuando salgo de aquí me doy cuenta que me sobró el tiempo, entonces yo dije cuando se está completamente presente en el tiempo, que es algo que practico mía, se generan bolsones de tiempo, entramos en otro espacio-tiempo que es un espacio-tiempo en que en el espacio lineal pasa poco tiempo pero en el espacio vivencial se entra como en una burbuja de tiempo-espacio en el cual todo se da, como todo ocurre y entramos en lentitud. Esto me conecta con lo que también hablas mucho de permitir vivir los ritmos que tiene la propia naturaleza. Ah, sí, eso es muy importante, eso es muy importante porque yo pienso que una de las enfermedades socioculturales ambientales, creo que la base misma, yo pienso que estamos enfermos a nivel mundial, que nuestra manera de vivir, que nuestras relaciones internacionales, que el modo en que funciona el mundo hoy día es completamente alienado de un ser humano completo e integral, ¿ya? Integral espiritualmente y materialmente y mentalmente integral. Entonces, creo que hay como una cosa de fondo en esto, que es haber ido contra un pulso natural biológico, mental y hoy día, cierto, se estudia a través de la cronobiología, se estudia a través de la neurociencia, que sí hay ritmos, ¿ya? Fíjate que las tradiciones espirituales dicen que el alma o nuestra esencia espiritual también tiene un ritmo de flujo y reflujo. Todos los que observamos en la naturaleza tienen ritmo y nosotros en nuestra ansiedad y en nuestro apuro y en nuestra locura, digamos, hemos tratado de ir, vivimos, las ciudades son contra ese ritmo completamente y ese ritmo está en el día y la noche, cierto, que es fundamentalmente exteriorización, interiorización, hacia adentro y hacia afuera. está en las estaciones del año, está en las olas del mar, está en el latido de tu corazón, está en el pestañal de tus ojos, nosotros abrimos y cerramos los ojos en cada minuto, eso nos está diciendo algo, ese es un pulso que la naturaleza respeta completamente, cierto, pero que nosotros en nuestra cultura no hemos respetado y eso nos enferma. Entonces, retornar a esos ritmos, escuchar esos ritmos, escuchar el cuerpo, creo que es muy importante, es parte de un trabajo integral o una práctica integral, escucho lo que está ocurriendo aquí y mi necesidad y le doy cabida. Qué maravilla, Patricia, yo creo que te estaríamos preguntando durante horas y horas y horas pero bueno, tenemos que ir cerrando y bueno, ya de por ciento que se está compartiendo es maravilloso, seguro que nos está haciendo reflexionar a todos un montón. Y hay una pregunta que me gustaría plantear y es que en todo esto que estamos hablando el dejar aparecer que tiene que ver con realmente conectarnos con la esencia de lo que realmente somos y con eso que hay por debajo que nos está sosteniendo que nos está sosteniendo y que nos está haciendo ser y que nuestra nuestra misión por decir de alguna manera es que dejar que eso que eso salga y lo podríamos llamar a lo mejor la unidad, ¿no? Sí. Mi pregunta está en si el ser humano está preparado para dar ese paso para poder estar conectado desde ahí o nos queda mucho. Es una súper buena pregunta. Yo, y esto lo digo por la experiencia, porque yo estoy trabajando con personas y con grupos, fundamentalmente con grupos, no más que con personas individuales, con grupos y con redes hace muchos años ya y yo creo, fíjate, que hay un número creciente de seres humanos inquietos por esto y pienso que de alguna manera la desesperación, los miedos contemporáneos, el hecho de que estamos mirando un mundo en que parece que estuviéramos al borde del abismo todo el tiempo y se vivía solo con el cambio climático, con el tema de las guerras, con el tema de la amenaza nuclear, en Latinoamérica con todos los problemas que tenemos aquí, de inequidad, de violencia, etcétera, parece que el mundo estuviera cada vez más desesperanzado, como que si estuviéramos yendo puesta abajo en la rodada, sin esperanza, no hay lugar a dónde ir. Yo pienso mucho en los niños y jóvenes, ah, qué difícil crecer y madurar en un tiempo como este, en que parece que todo lo que va a ocurrir es terrible, es honesto, ¿cierto? Sin embargo, pienso que justamente por esa desesperación hay más gente buscando otros caminos de salida. O sea, de alguna manera la oscuridad del mundo va a favor de la búsqueda de una luz, de una luz que nos lleve a otro lugar. Yo pienso que hay muchas personas en este momento que están buscando que están buscando un camino que involucra, eso quiero decir también, que involucra otro nivel de conciencia, que involucra dar un paso, que involucra mirar la vida desde otro lugar y manejarme a mí misma, a mí mismo de otra manera, con las cosas que tú misma dijiste, ¿no? Con este dejar aparecer el alma en el fondo de lo profundo, con comprender que el sentido de todo ser al manifestarse es revelar su luz esencial. Y estoy pensando, las piedras revelan su luz, los árboles revelan su luz, las flores con el aroma revelan su luz, los animales con el instinto revelan su luz y los seres humanos vamos en una creciente revelación de nuestra luz esencial. Yo estoy a punto de publicar un libro sobre cómo se despliegan los distintos niveles de conciencia y cómo estamos y tenemos que transitar a un nivel de conciencia integral y estamos transitando una minoría, pero hay ya un número creciente de seres humanos que están transitando a un nivel de conciencia en que el mundo aparece ante tus ojos, tu sentido de vida aparece ante tus ojos y tus emociones se van transformando, ¿cierto? A una mirada de bien personal integrado con un bien global. Así que creo, Elena, que sí, que los niños que nacen, en que aquellas almas que encarnan en este momento vienen muchas con esa sabiduría implícita impregnada en sí mismas y vienen a eso, vienen a entregar y a vivir desde otro lugar, no desde el egocentrismo, el miedo, la carencia, el deseo, sino que vienen a vivir desde la realización, la plenitud y un bien mejor para todos. Amén. 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 realmente, Gloria, sí. Ya te dejo, Mariano, gracias, gracias Patricia. Gracias, Gloria, mucho gusto. Patricia, realmente, muchas gracias. Esto de estar en un bosque lleno de árboles, en una vista suave y llorada de flores, creo que fue realmente a donde nos trajiste, nos permitiste adentrarnos en nosotros mismos y poder ver esa luz interior. me encantó de que el sentido de todo es ver la luz que tenemos en el interior y poder revelarla. Creo que la luz está ante nuestros ojos y esos miedos del ego no nos dejan verlo y no nos dejan verla y tenemos casi que hasta la obligación de entrar en nuestra propia presencia, ¿no? Sí. Sí, si Mariano, es como nuestro destino, qué importante es para cada uno y para cada uno en su en el modo en que actúa y realiza en el mundo, tener este centro de inspiración, quizás como el tema de esta conversación era dejar aparecer, sería como echa a un lado tu ego, dale un paso atrás, deja aparecer esa luz primordial que para eso naciste. O sea, nosotros nacemos con un sentido, no encarnamos porque sí y no encarnamos de la manera en que encarnamos y con la historia que tenemos porque sí, hay un sentido detrás y las experiencias de la vida a todos, a cada uno, a cada ser humano le dan la posibilidad de ir desbaratando los obstáculos y conectando con más certeza y claridad con esa luz interior. Ese es nuestro camino, para eso nacimos, para eso estamos cada día, para eso estamos aquí conversando. Muchas gracias Patricia, ha sido realmente un placer, estamos cerrando ya este nuevo capítulo de la cuarta temporada de Radio NG Red Play y simplemente como para cerrar esta invitación, dejar que el encantamiento ocurra con la presencia y que gane la fuerza. Muchas gracias Patricia. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Daniel. Gracias. Que les vaya muy bien. Chao, que les vaya muy bien a todos. Gracias.